Mi nombre es Axel Álvarez Coronel, tengo 22 años, estudio la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo junto con otros compañeros de equipo fuimos seleccionados para estudiar el tema de justicia. Se nos asignó dos poblaciones de estudio, ambas abarcaban el mismo rango de los 15 y 29 años. La primera población tenía que ser dentro de centros de reinserción social. La segunda era gente que ya estuviera fuera de los centros de reinserción y que actualmente se encontraran en un proceso de inclusión. Recibí foros, así como talleres que en el aspecto académico y técnico para algunas actividades, reforzaron mucho mis conocimientos. Desde cuál es la situación crítica que actualmente vive México respecto a la distribución del agua y su uso, así como desde cómo elaborar presentaciones visuales que impacten más a la población. Israel es uno de los países con el mejor manejo del agua, en tanto que posee tecnología de punta de carácter sostenible. Dí cuenta que la Universidad de Grea verdaderamente tiene un impacto también para mi carrera.